Por primera vez la Fundación Ecogarritas organizó un mercado de las pulgas, en donde los socorranos pudieron comprar a precios muy baratos ropa, zapatos y lencería. Todo esto con el fin de conseguir recursos para el sostenimiento de esta fundación que protege los animales en el socorro. Bueno, la verdad hemos recibido una respuesta muy positiva de toda la comunidad socorrana en esta actividad que nunca lo hemos hecho y somos inexpertos en este tema. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Los integrantes de la fundación agradecieron la participación de los socorranos. La participación de la comunidad fue muy buena en cuanto a acercarse a donarnos ropa, zapatos, accesorios, juguetes, todo fue muy bueno y la acogida que hemos tenido de las personas acá comprando también ha sido muy buena, gracias a Dios. Este mercado ubicado en el parque principal recolectó dineros para cancelar una deuda de atención a los animales. Bueno, el objetivo principal es pagar una deuda que tenemos con la doctora, en la veterinaria y pues ir ahorrando porque la verdad queremos hacer una campaña de esterilización que aclaramos no va a ser gratuita, pero va a ser un costo reducido. Es importante que la comunidad apoye la fundación Ecogarritas que tiene gastos pues protege a más de 50 mascotas sin hogar. En estos momentos la fundación se encuentra muy bien, pues la verdad siempre lo decimos, los gastos de la fundación mensualmente son 2 millones de pesos y pues esto nos ayuda un poco a sostenernos.